Turno número 28 Francisco Barrios en el Diablo Rojo de los Centauritos de Carabobo Juan Oliva en el Barajote de los Compadres de Amazonas Sebastián Nahar en el Don Vaquero de los Artilleros de Falcán y Javier Jiménez en Miss Dior de los Petroleros del Chile este es el coñedor que va contiéndole cuatro coñedores asegúrenos puertas de ingresar un caballo saludando saludos a Miss Panodonky la gente de transporte a nivel nacional y casi que internacional cualquier traslado Miss Panodonky ¡Sala! 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 ¡Que se lo tiene! ¡En los Cuautonas de Amazona! ¡Sala! ¡Sala! ¡En el Kuahuston! ¡Se Cuautonclick! ¡Se LLLLLLLLLLLLLLLLLvLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! ¡Tierra firme, Ritz! ¡Buenco, buenco, buenco! ¡Sebastián, Ner! ¡Venga, puesta, puesta, puesta! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Mira, chicos, con las dos! ¡Se quedó para la! ¡Buenco, barbó, barbó, barbó! ¡Con el 5º ario! ¡Saga el diablo rojo de los centauritos de Carabobo! ¡Con el que viene el botón de la mano, se viene corriendo, se viene respeto! ¡El de los centauritos de Carabobo! ¡Quién es truquido, guenazo, diablo rojo! ¡Trochante y corriendo el toro! ¡Ven, centauritos de Carabobo! ¡Venga, señor, cuento! ¡Sí! ¡Ven, señor, para uno! ¡Amazonas! 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 ¡Cuarto juego libre! ¡Ven, el más justo! ¡Campión nacional de Venezuela! ¡Ah, bueno, este se volvió el otro! ¡Bueno, papá! ¡Motasú! ¡Elevanse el cartón! ¡Lenco, incluso el de la muestra! ¡Con el campeón de Cérebro de los papás de la persona! ¡Se le emparta! ¡Ojo, amigo! ¡Ay, Ojo! ¡Esa le ganó! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va a haber una churra! ¡No tuvo! ¡Malco! 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 ¡Sebastián Aher! ¡En el top maquero! directamente de maturín para el mundo el cualidador pirueta para que me sientan a mí bueno y y y y y y se le cayó para uno ahí está para uno y cobertura en el Zulia Francisco Barrios en el Dieblo Rojo de los centauritos de Calabobo con el toro en el centro de la beca centauros o centauritos de Calabobo y hacia el próximo el primer torneo nada más y nada menos que la mejor forma de colear por el coleón Lenklin un minuto empañador un minuto centaurito dime te levanta el barro paro que va a mancato te levanta y saca yo para uno no 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 eso más o menos más o menos más o menos más o menos cancion de cerebro Juan Bolivo el Paraguste 30 segundos Juan Bolivo el Paraguste tierra firme así que ya lo saben señores y señores coñadores patrocinantes todos los caminos conducen este 3 y 4 de Ferrero a la venga de escuela del Parú el estado cojeles el último en el concierto de cojeles allá nos vemos ferias y fiestas reinando en hacer conciertos y todo lo demás nos vemos en el baúl tiempo vencido viste papá tiempo vencido el resultado de este turno está listo y quedó de la siguiente manera se va hola se va a tener una efectiva de un punto y tiene una nula para el 5 barrio tienen 2 efectivas o 2 coleadas para 2 puntos y tiene 31 6 de casa Juan Olivo tiene 2 coleadas para 3 puntos 30 6 para el turno 3 2 2 3 3